Sentir todo el tiempo Este fuego Y tú en calma Saber que estás tan lejos Y a mi lado Tu cuerpo tan inerte Aquí en mi cama Me sorprende la mañana Y yo esperando Como un velero sin viento Y un verano sin calor Con este amor que yo siento Y tú no me das tu amor Tu cuerpo tan inerte Aquí en mi cama Me sorprende la mañana Tan fría está tu piel Que no te siento Tan fría como el hielo Ardiente de pasión Me muero Buscando a quien amar Sin encontrar Quien me haga salir De este infierno Infierno es este amor por ti Que no me deja respirar Sin ti Tratando de olvidarte Estoy aquí Aunque sin ti Yo sé vivir Tan frío como el hielo Siempre tú Siempre tú Mira cariño Sentir todo este fuego Y tú Como si nada pasara Tan frío como el hielo Siempre tú No puedo entender por qué Tu cuerpo tan inerte Y yo Esperando en esta cama Y con ganas Tan frío como el hielo Siempre tú Buscando tu calor Y en esta espera Me sorprende la mañana Tan frío como el hielo Siempre tú Dulce bien Frío Me muero De frío Estando contigo Tan frío como el hielo Siempre tú Dime cuál ¿Cuál será la fuerza Que hace que me quede A pesar de tanto hastío? ¡Casa! Aunque frío como el hielo Te adoro Te quiero Aunque frío como el hielo Te espero ¡Atención de las personas te os dijeron! ¡Atención de las River cuántas�as! Gracias.